se encerraron si esperame estoy grabando ah pues ya le tienen que entregarle ya los van a acabar ahi la alito ahi no te va ahi va te va a decir de hocico porque esta madre es de unicel eh esta agarrando el alito esta agarrando el alito el anuncio de los feijoles se saco de pedo mira jajaja